Con un total de 3 millones de flores, se realizó el tapete floral de más de 200 metros en la ciudad de Morelia, por más de 80 manos artesanas de Patamban, Michoacán. Instrumentos y notas musicales, así como una gran diversidad de figuras, son representadas en este tapete hecho por flores de varios colores, traídas de la comunidad de Patamban, municipio de Tangancícuaro. Dentro de las actividades del XXVI Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez se llevó a cabo la exposición de este tapete, la cual estuvo amenizada por la Orquesta y Coro de la Transformación de Michoacán. En este año, lo que se escogió mucho es hacer mucho énfasis en lo que tiene Michoacán. Encontramos algunas piezas como son monumentos históricos, algo sobre gastronomía, sobre los patrimonios que Michoacán tiene, y pues al final de cuentas todo relacionado a la música. El Festival de Música de Morelia estará del 14 al 30 de noviembre con expositores de Italia, Argentina, Reino Unido y México. Con información de Héctor Moreno, Informa Guasar TV.